Querido Jaberot, querido Jaberín, este Shabbat no es la regular leída en el orden cronológico, sino por ser primer día de Pesach, se lee de Éxodo 12.21. Permítanme, por lo tanto, comentar unos conceptos centrales que los comenté en la sinagoga en Shabbat Hagadol. Pero nosotros sabemos que hay una mitra muy importante, que la cumplimos en Pesach, de contar a nuestros hijos y en general, relatar los hechos de Itziad Mitzray de la salida de Egipto. Y el famoso dicho que está mencionado en la Gadá, de Holhamar B, les apervi Itziad Mitzray, mares de Meshubach, todo aquel que aumenta, que incrementa el relato de la salida de Egipto, es alabado. Resulta que el texto de la Gadá es un texto bastante general, contar sobre la salida de Egipto. Mientras que Maimónides, bastantes siglos más tarde, trata de definir y delinear qué es lo que debemos contar y lo divide en dos categorías. Está contar, primero, la situación pre-salida, y la situación pre-salida de Egipto era, una, esclavitud física, dos, una asimilación a la idolatría que reinaba en esos momentos en Egipto. Y estábamos muy mal en el aspecto religioso ideológico que habíamos llegado de las 50 escalas de impureza que se enuncian en el Talmud, habíamos llegado a la número 49, casi asimilados totalmente. Entonces, debemos hablar de cómo ese proceso de siglos causó de que no pudiéramos mantener nuestra ideología. Lo único que mantuvimos es nuestro ropaje, nuestro idioma y nuestros nombres, pero a nivel de la idolatría de la creencia en Dios nos habíamos perdido totalmente. Lógicamente no tuvimos un líder. Entonces, la segunda parte que debemos contar son cómo Dios interrumpe el proceso de la esclavitud, cómo Dios interrumpe el proceso de la asimilación y cómo causa nuestra salida. Todo a través de líderes como Moisés y Aarón, que tienen como función, primero, luchar por nuestra libertad, pero también luchar para que nos devolvamos a las actitudes de nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestra fe en Dios y de abandonar totalmente la idolatría. Entonces, Moisés es el instrumento para eso. Y uno de los métodos para lograr la libertad física es las plagas que afectaron a los egipcios. Pero las plagas afectaron a los egipcios y despertaron también el sentimiento de creencia en Dios. Pero ese proceso de creencia en Dios y abandono de la idolatría tuvo su verdadera culminación 49 días más tarde cuando Dios nos dio los 10 mandamientos directamente escuchados por los hijos de Israel de la voz de Dios directamente. Entonces, cuando el Pesach debemos profundizar, no solamente contar el cuento y sacar, digamos, bajarnos la gada superficialmente, sino que debemos discutir con nuestra familia, nuestros hijos, los procesos que se dieron para esa asimilación por un lado y los procesos que se dieron para nuestra liberación física y nuestra liberación espiritual. No es tan superficial, no lo debemos tomar como un cuento infantil, pero sí la obligación de delinear y, de alguna manera, analizar profundamente este tema. Y la figura central del Ceder definitivamente deben ser nuestros hijos. Shabbat Shalom, B'chak, Kasher, B'Sameach.